qué es la concordancia amplia la concordancia amplia es el tipo de palabra clave que activa tu emuncio en las subastas de google ads cuando un usuario escribe una query o consulta del mismo campo semántico que tu keyword es decir aparecemos con variante no sólo de singular y plural ni términos delante y detrás sino también con otros conceptos y significados similares por ejemplo imaginamos que tenemos una campaña de marca la keyword de nuestro nombre apareceremos cuando el usuario escriba nuestro nombre pero también cuando el usuario escriba de la competencia teléfonos atención cliente conceptos genéricos etcétera ejemplo sería poner como keyword el término restaurante a domicilio sin poner nuestra marca entonces nuestros anuncios saldrían con búsquedas de usuarios que buscan menú del día nombre de restaurantes que comer recetas teléfonos de restaurante páginas amarillas etcétera por tanto con la concordancia amplia apareceremos tanto para queries informacionales como navegacionales y transaccionales cubriendo todo el funnel cuáles son las ventajas de la concordancia amplia uno cpc más bajos al llegar al long tail donde hay menos competencia nuestro aterrán para mantener una posición nos permitirá pagar menos 2 alto volumen de tráfico al abarcar todas las fases del funnel 3 ahorramos tiempo con la construcción de lista de keywords porque sabemos que con una concordancia amplia vamos a llegar a diferentes campos semánticos enteros desventajas falta de control en los anuncios relacionados con la landing y con la keyword falta de control de queries por lo que hay que negativizar mucho y muy bien y lo que también es cierto es que google apps aprende muchísimo cuando empezamos a negativizar queries y la concordancia amplia va cada vez sementando mejor alta cantidad de tráfico irrelevante y desubicación de ciertas métricas como impresión share y conversion rate porque porque la impresión share se te va a hacer muy chico porque hay un mercado muy grande y el conversion rate se te va a bajar si lo comparamos con otros temas entonces al final aquí el kpi probablemente debe ser tanto el volumen como el costo por conversión cuáles son los usos habituales uno con productos nichos donde las concordancias frase exacta no nos dan volumen 2 cuando hemos acaparado ya las concordancias más restrictivas y necesitamos seguir creciendo y 3 con estrategias de puja como maximizar clics target cpa y maximizar conversiones donde el sistema con su algoritmo es capaz de llegar a las queries más relevantes y en el caso de maximizar clics porque es un coste tan bajo que seguramente nos compense en este caso esta es justo la roya de maximizar clics más concordancia amplia simplemente un último tip y que ya hemos comentado arriba no pongas el nombre de tu marca en amplia porque aparecerás con toda la competencia y puedes derivar en una guerra en la que no quieres entrar te quedan dudas sobre la concordancia amplia en google ads no olvides dejar tus comentarios o bien preguntarnos en nuestro canal de telegram donde el link también está aquí abajo hasta la próxima